¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste de mí? Ay, vaya, vaya. ¿Cómo se han volteado las cosas? Sé que es difícil de aceptar, pero... ¡Qué espectacular maniobra es esta! ¿No lo crees? Ya lo dijiste. Sí. ¿Y, querida Ada Madrina? Ya es tiempo de que me concedas un deseo. Yo quiero entrar a proyectos... ¿Cómo te atreves a volver aquí? Son unos asquerosos, inútiles, defectuosos y despreciables fenómenos. Ay, no, lo siento. Esa no es la respuesta que estábamos buscando. ¿Despejen? ¡Se bienvenido a la ronda final! Oye. ¿Quieres ir a dar un paseo? La red es toda suya. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¡Y, la red es toda suya. ¡No! El veneno de araña. Quiero que me lo des. ¿Qué es todo esto? El futuro. Haz una carga. No funcionará. Hicimos los diagnósticos posibles, excluyendo pruebas en humanos. Por supuesto que ya hicieron pruebas en humanos, solo que eres muy tonto para saberlo. Hazlo. Ahora. Lo tuviste desde el principio. Adiós. ¡No! ¡No!